Y a bailar todos, mi señor Sabroso, sabroso Licenciado Richard Bailando y gozando Arriba Ometepe, guerrero, sí señor Sabroso, sabroso, sabroso Arriba la mujer Arriba la señorita Y eso es saxofón De Juan Perumón Morales Y seguimos bailando Y vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Con bajamiento esta tarde Para que la sigan pasando bien Y se sigan de virtud Y vamos a mandar Vamos a mandar otro sorprendido Para todos ustedes Grandes amigos, amigas de aquí De las iguanas guerreros Y esto dice Arriba, arriba la mujer de Simona Arriba la mujer de Simona Sabroso, amigos lo Amigas de las mujeres Sabroso, amigas de las mujeres Mis amigos lo meten, mi papá Raúl, se van a la familia de Parísio Sobecito, 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 pañito bonito, 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 eso Ahora me importa, cuéntale ¡Eba! ¡El agente de Sachitraguaga! ¡La agente de San Juanpa! ¡La agente de San Juanpa! ¡Abajito! ¡Abajito, bajito, bajito, moviendo el cuerpito! ¡Ee-ha! ¡Abajito, bajito, bajito, bajito! ¡Y arriba los capitales! ¡Arriba los presidentes de esta gran fiesta! ¡El agente de San Juanpa! ¡La agente de San Juanpa! ¡La agente de San Juanpa! ¡La agente de San Juanpa! ¡Como se mueven hombres! ¡Puera Combina beben! ¡Gujuelo! ¡Fueron Roncor! ¡Puera Ludgen! ¡Puera Ludgen! ¡Puera Ludgen! a Miguel Alemán ¡Violet Magisterio! ¡Y arriba los matrimonios! ¡Adiós, a todos los matrimonios! ¡Ah! 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 ¡Ah!